qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal voy a hacer el vídeo rápidamente ya que pues no estoy en la ciudad y estoy aquí ahorita en el cuarto del hotel bien pues vamos a dejarle los últimos cambios del sistema de ventas que hemos estado haciendo y los cambios aquí vienen ya en la página uno de los cambios que hicimos fue agregar aquí el encabezado por ejemplo nos conectamos primeramente al sistema ahí está la dirección url para que puedan hacer ustedes sus pruebas la contraseña es admin y el usuario también es admin perdón el usuario es admin y la contraseña también es admin y dónde me quedé vamos a ver los cambios que le hicimos le agregamos primeramente la descripción del producto pero que es un poco lento el programa ahorita y pues ya viene aquí por ejemplo la descripción la cantidad precio y total otro de los cambios que hicimos fue que automáticamente aparezca siempre la fecha actual tendría siendo este y le agregamos el formato año mes y día tendría siendo este este y este otro cambio que le hicimos es poner en horizontal los totales por ejemplo primero ponemos el iva y si tiene por ejemplo aquí tiene un error lo vamos a corregir posteriormente por ejemplo tener 16 y debe bueno debería de poner aquí por ejemplo el subtotal pero no lo está poniendo vamos a verificar a ver qué está pasando y pues que otra cosa le agregamos deje deje revisarlo vamos a revisarlo creo que no está aquí en subidos los cambios pero vamos a levantar aquí la base de datos vamos a entrar posiblemente no es porque ocupemos hacer esto borrar la caché agregamos el producto tampoco funciona vamos a probarlo aquí en nuestro servidor local tal vez necesitamos subir bien los archivos y bien aquí pues en los archivos en este modo local si está quizá el subtotal calcula bien el subtotal y le agrega aquí el impuesto vamos a ver qué otro cambio le hicimos bueno pues sería todo ah otra cosa que al momento de guardar la venta en lugar de imprimirse el ticket imprime vamos a capturar un cliente el método de pago efectivo 3155.60 al imprimir al imprimir acá no está saliendo no sale permiso desnegado vamos a caler con otra bien al imprimir pues ya no sale este formato si a ustedes les sale este error que bueno que me salió para enseñarles cómo corregirlo es porque no tienen derecho de escritura en el directorio por ejemplo vamos aquí a sudo tunar lo pueden hacer así se van aquí a donde está la página opt lam htdocs y pues a extensiones tcpdf y a esta carpeta le dan derechos de escritura le dan cerrar y ya te va a dejar escribir el archivo y ya se va a imprimir bien amigos pues le vamos a dejar ahí el enlace de descarga con su con su base de datos para que lo puedan instalar ustedes y hacerle los cambios que ustedes quieran bien nos vemos hasta el próximo video y hasta pronto adiós